Fumando verde con la mente en blanco Si el partido está fácil mejor me quedo en el banco Quiero diez mil en bolsa o un millón en el banco No quiero ser como ellos ya quiero pegar el salto Fumando verde con la mente en blanco Si el partido está fácil mejor me quedo en el banco Quiero diez mil en bolsa o un millón en el banco No quiero ser como ellos ya Las manos oliendo a tabaco, la ropa oliendo a alcohol Malboro y encendedor, tragos de coca con ron El humo y tu perfume se volvieron mi adicción Dentro de esa habitación, perfecta combinación Está mi crew, tú dime dónde y salgo ¿Quieres estilo? Dilo mami que yo traigo ¿Quieres comprarme? Más no sabes lo que valgo ¿Quieres bailarme? Más no sabes cómo bailo Es muy distinto lo que hablas a lo que hablo Soy más de Dios pero vivo más como diablo Viviendo cosas duras pero contándolo blando Si paso de los treinta será de milagro Me prendo uno y bye bye Me transporto en madera como Tao Pai Pai En veces un hijo de puta pero es lo que hay Sucia mi reputación pero jamás mi snike Fumando verde con la mente en blanco Si el partido está fácil mejor me quedo en el banco Quiero diez mil en bolsa o un millón en el banco No quiero ser como ellos ya quiero pegar el salto Yo nena sabes que te quiero Perdón por la calle y lo de ser un bandolero Yo nunca te he mentido mami siempre fui sincero Sabes que por ti yo vivo sabes que sin ti me muero Buenos niños que tuvieron mala vida Mamá en la fábrica hace horas pa' llevar comida Pero de esa mierda ya encontramos la salida Dile a mi ma que me espere casi gano la partida Me gusta la bebida y más si es con un par de amigos Varios cigarros distintos o de este verde sin filtro Yo no soy como tu crew Se que soy distinto Rapper por obligación pero fresco por instinto Pa' mi familia besos, para los míos pesos Trabajando limpio pues nadie quiere estar preso Todas esas ratas van por el mismo queso Yo los miro de lejos, yo ya pasé de eso Fumando verde con la mente en blanco Si el partido está fácil mejor me quedo en el banco Quiero diez mil en bolsa, un millón en el banco No quiero ser como ellos, ya quiero pegar el salto Fumando verde con la mente en blanco Si el partido está fácil mejor me quedo en el banco Quiero diez mil en bolsa, un millón en el banco No quiero ser como ellos, ya Quiero pegar el salto Gracias por ver el salto Gracias.